¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Volvemos bajito para que nadie los quede, ¿ya? ¿Cómo te fue? Bien, pues todo bien. Acá está lo prometido. Ya no me bloqueé. ¿Me bloqueaste? Ya yo tengo un penda de acá. Lalo, ve que no venga nadie, por favor. Sí, acá está la carpeta. Aquí está la foto. Vale. A ver. Oye, es muy raro que el Bruno tenga estas fotos de mi tata encima de la cámara. A ver. ¿Y por qué tiene un informe de vida de mi abuelo? Es como si lo hubiese estado siguiendo hace rato, ¿cachai? ¿Y para qué? No sé, pues eso es lo que tengo que averiguar. Pon el pendrive. Ya, espérame. Lalo, nadie puede saber esto si no nos vamos presos, ¿cachai? Eso, ¿no? Tranquila. Espérate, ¿no? Espérame, deja copiar la carpeta. Bueno. Él, Bruno. ¿Le voy a contestar? ¿Hola? Bien, ¿y tú? Sí, yo también quiero verte. Ahora no puedo porque tengo mucha pega, pero ¿podés venir al galpón más rato? Vale. Ya, nos vemos. Chao. O sea, que todo esto fue por las puras. ¿Qué querés decir? Igual va a llevar al Joteco. Pero, Lalo, obvio. Si no, ¿cómo vamos a volver al computador? ¿Hablaste con tu mamá? No, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿No supiste el medio escándalo que fueron a armar a la oficina de Franklin? Eh, ah, eso. Toma asiento, Bruno. Sí, sí. Si algo... Algo, algo escuché. Es que, ¿sabes qué, Diana? Yo creo que si ustedes siguen con esa actitud, va a ser imposible que yo las pueda ayudar. ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿cómo? A ver, Bruno, perdón. Pero mi mamá está defendiendo su derecho, lo que le corresponde, lo que es de ella. Pero, ¿cómo se le ocurre ir a armar a la oficina? O sea, Julia está indignada. ¿Cómo se le ocurre ir para ella a armar... ¿Pero qué querés que haga mi mamá? Que se quede brazos cruzados esperando que no echen del galpón. Eso jamás va a pasar. O sea, es que yo pensé que tú erías un poco más sensata que tu mamá, pero veo que no. Pero, Bruno, ¿qué onda? ¿Te enojaste? ¿Tú hiciste un mal día? ¿Qué te pasó? ¿Querés un café o un chocolatito? Siéntate, conversemos.